Amigo, te cuento dentro de todo, hay excelentes noticias porque quiero invitar a todos a participar a la gran jornada solidaria a favor de los grupos prioritarios Recaptón, que lidera por supuesto el municipio de Guayaquil y la empresa pública DATE. Se realizará este sábado 28 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la plaza Modelo Sports del estadio Alberto Spencer. Así es mi querida nena y para participar en el Recaptón es muy sencillo, solo debes donar esa ropa en buen estado, que no te pones, los juguetes que los chicos ya no usan y alimentos no perecibles. Y mientras donas la ropa, los juguetes y los productos no perecibles, podrás disfrutar de presentaciones musicales y shows artísticos. Chévere, para mayor información sobre el Recaptón visita ya las redes sociales de DACE. Estamos convencidos de tu generosidad, así que únete y se parte del cambio, dona lo que puedas y juntos haremos la diferencia. Correcto, ahí está. Muy bien, y ahora, ¿tú comes corviche? Me encanta, me encanta, me fascina con limoncitos y salsitos, pero... Voy a hacer una pregunta necia, pero igual te la voy a hacer. ¿Has preparado alguna vez corviche? ¿Por qué necia? Porque no sabes hacer ni un sándwich. José Luis, tú seguramente no has preparado corviche, pero has preparado cazuela. Y estás con Maffer y vamos a tener... Yo he preparado cazuela también. No, tú no, tú lo asistías a José Luis. Vamos a preparar unos corviches deliciosos. ¡Qué rico, me encanta! Buenos días, Maffer. Ahí estamos, y salsito, parece cazuela recién servida. Blu, 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 bueno, aquí estamos, 10 y 20 de la mañana, señores y señoras Maffer. ¡Qué gustazo! ¡El gusto a Miguel! Bienvenida. Gracias. Y estamos listos para ver la preparación de esto que creo que le gusta un porcentaje, pero muy alto de todos los ecuatorianos, ¿no? Es que lleva todo lo perfecto, lleva verde, maní, pescado, ¿qué más se puede pedir en esta vida? A ver, para mí no hiciste una combinación, yo sí creo que te lo dije, más perfecta que el verde con el refrito y el maní. Esa nota es una cosa, pero impresionante. Pero aquí vamos a enseñarles cómo hacer esa masa de verde espectacular. Bueno, pues, vamos a la obra entonces, mi querida Maffer, porque vamos a ver cómo tú lo haces. A ver, mira, primerito vamos porque como es el tiempo de televisión es valioso. Comenzamos con el albacora. Albacora, puede ser cazón también. Puede ser albacora, puede ser bonito, que es más económico. José Luis. Ahí ponemos lo que es el albac... Bonito. Exactamente, así de hermoso. Es correcto. Entonces ponemos la albacora, ponemos lo que... Ya tienes hervido ahí, ¿no? Sí, ya está hervedita el agua, ponemos una cebolla, medio pimiento. Ya. Y aquí con estos dos ajitos lo que hacemos es machacarlo aquí. Y si a cierto le gusta el pimiento entero. Aquí uno. O sea, poner ahí, ¿no? Y aquí el otro. Machaquito. ¿Cuántos? Dos. Dos, ¿no? Porque solo es para hervir la albacora. Solo para hervir. Ajá, exactamente. Y ahí comenzamos con el refrito. Tiene una cebolla y el medio pimiento que nos quedó. Tomate no le pones, ¿verdad? No, tomatito no lleva. Dice mi mamá, decía, es que si le pones a ver si se abomba. Es cuando no lo vas a comer inmediatamente. Entonces aquí lo que le ponemos, ya le echamos aquí al pescadito la cebolla y el pimiento y el ajo, le echamos sal. De acuerdo, le pones a sal al pescado, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y esto qué tiene por acá? Eso es para hacer unas salsitas de col, una salsita de cebolla y una salsita de maní. ¿Para abrir el corviche? Aquí con todos los juguetes, te lo comes con todos los juguetes. ¿Cómo le gusta el salsito? Bueno, de aquí comenzamos a poner lo que es el maní, ¿verdad? Ya, tiene que ser maní mal molido, ¿no? Sí, escúchame. Yo siempre doy un consejo, prueba el maní. ¿Puedo meterle el dedo? Pruébelo, pruébelo, sí, con confianza, con confianza. Ah, con confianza. A mí me gusta el maní, me encanta. Ya, cuando se te derrite el maní en la boca como mantequilla, sí lo siento, es que es un excelente maní. ¿Y si no? Cuando el maní no se derrite está mezclado con harina. Entonces, por eso. Entonces, aquí tenemos lo que es el maní, le ponemos dos cucharadas de achote. Agua, maní y achote. Sí, una taza de agua, media libra de maní. Media libra de maní. Y tres cucharadas de achote. De acuerdo. Entonces, ¿para qué es esto? Lo vamos a hacer para dos preparaciones. La primera preparación es para la masa de verde y la segunda para la salsa de maní. Ah, ya, tienes la salsita que va encima. Exactamente. Entonces, a mí me gusta siempre ahorrarle el tiempo a las personas. Aquí con este refrito, ¿verdad? Le vamos a hacer para las dos cosas. Para lo que es el relleno del corviche, para lo que es la salsa de maní. Entonces, porque a mí me gusta la salsa de maní, hacerla en una ollita y ponerle un refrito aparte. Ah, qué bueno. Exactamente. Oye, hermana, dime una cosa. Yo sé que tú eres una mujer recursiva y que si eres echada para adelante y siempre estás ahí metiéndole a tu restaurante. ¿Te ha afectado un porcentaje importante el tema de los apagones? ¿Cómo haces? Como a cualquiera. Sí, yo sé, yo sé, pero ¿cómo haces? Lo que tuve que hacer es sacar a crédito un generador porque uno de los no negociables en mi vida es no dejar de trabajar. Hay que trabajar porque hay que sacar a este país adelante y no hay cómo hacerlo porque también hay personas que están esperando su sueldo y hay que pagar. Me gusta esa chica, me gusta, muy bien. Excelente. Mientras viene todo este aroma extraordinario del refrito, el pescado, el maní, nosotros vamos con las chicas. Acá está mi querida Gaby y también está Rosalena. Ya venimos para continuar con esta preparación del corviche. Corviche, atabarón. ¿Cuántos quieres más, Juanes? Uno. Gaby. Uno, uno, Polito, uno. Bueno, gracias. Ahí estaremos comiendo, rico y delicioso. Seguimos con más información, Rosalena, creo que tenemos un enlace con Moralito, ¿no? Claro que sí, José Morales está en vivo y en directo en un hospital del día para indicarnos qué es lo que está pasando. Porque tú sabes, Gaby, que como se está yendo el servicio de energía eléctrica por horas en diferentes sectores de Guayaquil, eso ha generado no solo complicaciones en los hogares, también en los trabajos, los negocios, también en los hospitales. Y pues bueno, en el hospital del día, que es el municipio de Guayaquil, hay cirugías que se han programado para otras fechas. Imagínense, Moralito, buenos días. Coméntenos, por favor, cómo está la situación desde ese sector. Gracias, compañeros y amigos de Noticias de la Mañana. Para informarles lo que se está ocurriendo, lo que está pasando en cuanto al sistema, a la red médica municipal, ya que en vista de los apagones que se vienen dando constantemente a nivel nacional, el municipio y su red médica se ha visto la necesidad de realizar, ejecutar algunos cambios, algunas modificaciones en cuanto a los servicios que prestan, sobre todo en materia de cirugías. Sí, hay algunas cirugías que por precautelar precisamente la salud y el bienestar de los pacientes se tienen que suspender. Para ampliarnos el tema, estamos con el director municipal de salud. Doctor, buen día, bienvenido. Aclarar que los servicios de salud municipal se mantienen normales, pero hay ciertas cirugías que deben suspender. Sí, en todos nuestros servicios, en todos nuestros hospitales, en nuestro hospital general de Vicentenario, en los seis hospitales del día, en los nueve consultorios, en los centros de salud, todos estamos atendiendo normalmente. Esa es la directriz que nos ha dado el alcalde aquí de Álvarez. En lo que hemos suspendido o hemos controlado son en la cirugía, especialmente en las de vesícula, pero siempre y cuando el médico también lo pueda determinar la complejidad de esa cirugía. Si es una vesícula que no es muy complicada, se la podrá hacer. Si es una que es más complicada, pues se la suspende hasta una nueva revaluación del paciente. Y ciertas hernias, si son muy grandes, hernias abdominales especialmente, que son cirugías abiertas, o cuando el paciente presenta dos hernias y son bilaterales, esas cirugías con la complejidad también se suspenden. Pero de ahí, todos nuestros servicios, incluso en los hospitales móviles, que están en diferentes partes de la ciudad, estamos atendiendo con toda la normalidad y el Vicentenario con su emergencia a las 24 horas del día. Doctor, ¿por qué es necesario hacer esta suspensión temporal? Justamente es por seguridad del paciente. Tenemos ya los horarios establecidos en los hospitales, pero no podemos corrernos el riesgo de que haya un cambio de horario y estemos en una cirugía complicada y pongamos en peligro a nuestros pacientes. O sea, la seguridad del paciente siempre es prioridad. Por eso es que se lo está haciendo. Pero una vez que se normalice la situación, pues, las cirugías van a estar completamente normalizadas con su calendario, ya con los pacientes agendados, sin ninguna suspensión. En todo caso, la atención se mantiene en forma normal. De hecho, usted comunicaba que hasta en las clínicas móviles van a continuar atendiendo. Sí, no hemos parado nuestra atención en las clínicas móviles. Entonces, incluso si no llega a haber energía, no hay ningún problema en los hospitales porque tenemos plantas en las clínicas móviles. Lo único que nos puede haber afectado es en el sistema de cómputo para ingresar pacientes, pero lo estamos ingresando a mano si es que se llega ahí la luz. Pero la atención continúa y esa es la directriz que hemos tenido de nuestro alcalde. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, ya lo saben ustedes, amigos televidentes. Hay estos cambios, estas modificaciones, ciertas cirugías que de pronto por su complejidad es necesario suspenderlas momentáneamente en vista del ambiente, el panorama que tenemos con la suspensión del servicio eléctrico. Los apagones que se están dando a nivel nacional. Con esto, retornamos a estudio. Ustedes con más noticias de la mañana. Muchas gracias, José, por tu completo informe y seguimos hablando de salud. Y obviamente el corazón es parte importantísimo y hay que cuidarlo. Por eso la doctora Elizabeth Ortega está con nosotros, ella es cardióloga. Y estamos justamente hablando del corazón porque hay que cuidarlo y también hay muchas actividades que se pueden realizar porque estamos entrando ya en el Día del Corazón, ¿verdad? Del Cuidado del Corazón. Bienvenida, doctora. Qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Así es, el 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y esto hace que la mayoría de instituciones públicas y privadas le demos un espacio especial para poder hablar acerca del ejercicio físico, la buena alimentación, el cuidado de las enfermedades crónicas, no transmisibles. Y este espacio hemos querido brindar en el Hospital IES Eivos, ya que por razones obvias del día domingo 29 no vamos a poder estar acompañando a nuestros pacientes. Hemos querido darnos un espacio el día viernes 27 y ya llevamos tres años montando más o menos la misma actividad. Invitamos a todos, sean pacientes o no, que nos quieran acompañar. El ciclopaseo va a ser desde el día viernes, desde las 9 de la mañana. Bueno, nos vamos a concentrar en día de Vía La Costa y vamos a avanzar hasta nuestra unidad hospitalaria. Doctora, ¿a qué edad hay que revisar el corazón? Si es que no tenemos, por ejemplo, ninguna preexistencia, si no tenemos ninguna enfermedad, no es que somos diabéticos, no hay obesidad, pero de repente también hay personas muy delgadas que inclusive también han sufrido del corazón o infartos. Entonces, ¿a qué edad es recomendable ya? Así como vamos al dentista, al oftalmólogo, decir, a ver, también al ginecólogo, a las mujeres, ¿a partir de qué edad debemos de chequearnos el corazón? Claro, o sea, se debería hacer, por sociedades de cardiología, se recomienda que después de los 45 años en los hombres y después de los 55 en mujeres, ya se debería hacer un chequeo cardiovascular anual. Ya que las mujeres, un poquito después, porque tenemos el factor protector, que es la menstruación, que nos quita riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando ya van entrando a la menopausia y incluso aquellas que entran un poquito más temprano, debería realizarse el control con el electrococardiograma y luego con una consulta. Y quizá lo que diga el cardiólogo en consulta es calar más allá los exámenes. Pero anualmente sí, todos deberían. O sea, que todas las de mi leva, que ya estamos en la maduritud, en una mezcla de juventud y madurez, donde ya empiezan a llegar los ahogos, lo que dijo la doctora es clave. Tenemos que ir no solamente al ginecólogo, sino que también al cardiólogo para chequear nuestro corazón. Recuerda, entonces, el evento es el día sábado. El día viernes. A las 9 de la mañana. Perfecto. Muy bien. Vamos a cuidar más nuestro corazón porque es importantísimo, definitivamente es el músculo más importante que tiene nuestro cuerpo. Gracias, doctora. Y seguimos con... No me voy a sacar el brazo. Bueno, hablando de respeto, vamos a hablar un tema muy importante. ¿Sabes qué? Esto sí me parece una situación terrible y que no solo pasa en países latinoamericanos, sino también en Estados Unidos. Correcto. Es el caso en particular de una ciudadana que estaba molesta porque el vecino había aprendido la música a todo volumen. ¿Ya? ¿Y sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? En lugar de hablar, no sé qué pasó ahí, un cruce de palabras, ella tiene... Ya vas a ver. A ver. Del otro lado. Mírale en la otra mano. En la mano derecha, en este caso, en la mano derecha. Deja que los televidentes vean lo que ella tiene en la mano. Ok, veamos. Es impresionante. O sea, una... Algo que pudo haber sido... Mira. ¡Ey! Un revólver. Ahí está. Ese es un revólver el que tiene en la mano. Un revólver. Un revólver. O sea, pero mira el grado... Santo Dios. Ahora, vámonos al otro punto, claro. Te permiten ahí la permisibilidad de tener armas allá en Estados Unidos. Ahí se le ve el revólver en la mano, mira. ¿Qué pasaba si a esta señora tenía algún tipo de problema mental? Digamos que no es así, no, no elucuremos. Es un caso hipotético. Pero, ¿qué pasa si de repente cogía puntada para amenazarlo de otra manera a este señor y se le salía un disparo? ¿Qué pasaba ahí? El gran detalle. Por eso yo digo, o sea, yo creo que hablando se entiende la gente. Correcto. Pero también este chico extranjero de nacionalidad venezolana dice que no quería por nada del mundo bajar el volumen y que la señora ya estaba hasta aquí, hasta más arriba del copete porque tenía tres horas el volumen. Ah, no quieres. Altísimo. Ah, no quieres bajar. Entonces ahí está el... Una mujer. Uy, Dios mío bendito, qué cosa, ¿no? Cómo se ven los extremos. En un lado no tienes nada y en el otro lado... Eh, bueno, en todo caso esas son las locuras que se ven. ¿Qué? Ya, pues sí, ya sé. Mi querida dama de la información. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente. Nos vamos con Gaby. ¿Me vas a guardar con Michelle? Uno solo. Ya, uno, uno para mí, por favor. La mitad porque estás a dieta me estás escuchando allá. Ya, miti, miti. Miti, miti. Mirá Gaby. Gaby, me guardas, me guardas, Gaby. Guardo, partida doble, amiga. Ya sabía que estamos con más, Fer de Jardín. Unos minutos estuvo y le tienes el verde. ¿Qué más hacemos, amiga? Ya, mira. Aquí, como ya tenemos rallado el verde, a mí me gusta explicar todo así, bien bonito. A ver. Tenemos el verde rallado, le echamos un poquito de esta agua que se está cocinando de la albacora, un poquito, un achote. ¿Se acuerdan del refrito que hicimos? Sí. También le ponemos un poquito de refrito, maní del licuado que hicimos y acá ya, mira, ¿ves? O sea, que ya no le ponemos sal aquí porque ya tiene, o sí le ponemos. Claro, o sea, para corregir al final porque a veces aquí en el agüita no le suelo poner mucha sal. Ya, ok. Entonces, aquí ya tenemos la salsa de maní para... Más espesita, ¿no? Para ponerle el garnish, o sea, el adorno. ¿Ya está? Aquí ya tenemos... Claro. Aquí ya tenemos este la... Para el relleno. El relleno. Exactamente. Y aquí ya tenemos lo que es la albacora. Entonces, repito, la masa le pusimos sal, un poquito de comino, el refrito y el maní. Lo majamos y está listo. Como la albacora ya está lista, ¿verdad? Comenzamos a ponerle ya un poquito, vamos avanzando, pues, ¿no? Le ponemos un poquito aquí del... Del condumio. Del condumio, ¿verdad? Que no es todo lo que vamos a hacer por una parte para ir explicando. Oye, esto no tiene espinas. Claro que sí, pero ya tiene espinas, tiene pellejito, todo, pero todo le sacamos. Incluso tenía esa parte de la grasita que es del albacora. Me encanta, ¿sabes? Uy, a mí también. Y le puedes poner a tostar, amiga. Ay, sí, queda como chicharrón. Sí, riquísima. Es el refrayer, ya sabes. Sí, exactamente, recomendadísimo. Y súper bueno, lleva omega 6 y omega 3. Sí, es súper bueno. O sea, si piensas que te va a engordar, no te va a engordar. Tranquila, coma tranquila, amiga. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es, este... ¿Qué necesitas? Necesito un poquito de agua. Sí, tranquila. Ayúdame un poquitito, gracias. Un poquito de agua, exacto, para que no se te pegue. Un poquito más. Un poquito más. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ya, ahí está. Eso. Perfecto. Entonces, le ponemos aquí, ¿verdad? Y de ahí lo vamos armando. Y le vamos armando, exactamente. Y hierbita la pusiste también, ¿no? Obviamente. Este ya lleva en el refritito que hicimos aquí, ya lleva la hierbita. Y tiene la cebolla curtida. Amba la cebolla curtida. Sí, y tenemos lo que es un, este... ¿Cómo se llama? Una salsita de col, que la vamos a hacer en este momento, que solamente es col morada, col verde, zanahoria rallada, vinagre, mostaza y mayonesa. ¿Y ahí qué hacemos? Le hacemos la bolita, que es como baladita. Hacemos la bolita, ¿verdad? Y la ponemos... El aceite ya debe estar previamente caliente. Y le echamos, ¿eh? Y ahí ya lo ponemos. Mira, Ingrid. Ay, qué belleza. Mira, Ingrid. Parece un muchín eso. No se va a deshacer. Parece un muchín, pero no es. Es que Ingrid dice, ¿cómo haces los muchines? De los muchines. ¿Cómo haces los corbiches para que no se te deshagan? Pues tienes dos cosas. O si la masa te queda muy suave, mira cómo nos quedó la masa, no está suave. Ajá, compacta, compacta. Compacta, exactamente. Y el aceite, miren cómo está, no está frío. Perfecto. Entonces ahí se comienza a hacer. Entonces ahí vamos a hacer el avance de la salsita de col. Muy bien. Que no se olviden lo que lleva, pues, ¿no? Me encanta. Amo con Maffer, que todo está en práctica y que podemos cocinar así de rápido, así de simple. Ya sabes. Bueno, ahora sí, ¿te ha dado pereza alguna vez en tu vida? Eres perezosa. O sea, a mí lo que más que mi mamá dice, la pereza es la madre de la pobreza. Exacto. Entonces no puedo yo ser perezosa por todas las cosas que hemos logrado, pero la cuestión es que sí hay momentos que le cuesta. Exactamente. Y justamente José Luis Arevalo está del otro lado del estudio, te ha sentido abrumado, con pereza, no sabes por qué. ¿Será que lo que está pasando en el país te puede provocar esta sensación? Ahí, por favor, solución al respecto. José Luis, cuéntanos, cuéntanos cómo solucionar y sacarnos la pereza de nuestras vidas. Así es totalmente, Gaby, y para eso está la experta Neuro Coach. Ah, lo deje bien, ¿verdad? Sí, está Mercedes Arroyo con nosotros para hablar esto de sacarnos la pereza y siempre procrastinamos todo, ¿no? Esta palabra procrastinar. ¿Qué significa? ¿Por qué tenemos que dejar siempre otra cosa para después y otra cosa para después? Esto yo mismo lo hago. Espérate aquí, y hacemos lo que nos gusta, entre comillas. ¿Cómo le va, mi querida Mercedes? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, un tema súper interesante porque ya estamos a punto de terminar casi que el año. Falta muy poco y nosotros nos proponemos objetivos al principio de año y tenemos que ir evaluando cómo hemos ido avanzando con estos objetivos. Y justamente el obstáculo más difícil que tenemos que superar es la procrastinación, que en algunas ocasiones pues todos nos vemos envueltos en esta situación. ¿Por qué lo hacemos? Porque en enero, ya en diciembre dicen, en enero, el próximo año entro a, me voy a hacer tuco, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a comprar un carro, voy a ser mejor persona, voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué nosotros luego cambiamos todo y qué es lo que no debemos hacer para no hacerlo? Muchas veces hacemos esto porque nos emocionamos y no tenemos realmente un propósito, un objetivo de vida que nos guste y que nosotros estemos conscientes de que nos va a dar resultados provechosos para nosotros, para nuestra pareja, para nuestros hijos. Entonces, como tomamos decisiones de tener objetivos, pero por la emoción, porque otro lo hace o porque está de moda, por el camino lo deja olvidado. Debido a eso es que muchas veces dejamos estos objetivos y procrastinamos. Ya, y eso tiene que ver algo con la pereza. Por ejemplo, yo me emociono en enero, como tú dices, me emociono, dice, ya me da pereza. No, ya me quedo gordo, ya no quiero ir. Por supuesto. Es muy importante que nosotros planteemos los objetivos con propósito. Siempre identificando qué propósito tengo para tener ese objetivo. Cuando yo tengo un objetivo con propósito, que no tiene que ver con las emociones, sino con mi propósito de vida, con algo que es más fuerte, esto me va a mantener motivado y me va a mantener realizando las actividades para conseguir esa meta. Claro que por el camino a todos nos pasa. Hay un momento en que nos despertamos una mañana y de pronto estamos con pereza. Pero esto se va a solucionar, por ejemplo, si dormimos bien, si nos alimentamos bien, si no comemos comidas copiosas, pero que sea eventual esa pereza. Pero si los objetivos son con propósito, nosotros nos vamos a mantener cumpliendo los objetivos hasta el final. De acuerdo. Mercedes, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde tú me puedes ayudar? ¿Dónde nos puedes ayudar? ¿Cómo hacemos para contactarte? Bueno, me pueden seguir en las redes sociales como Mercedes Arroyo, ahí estoy como Neuro Coach, presta para ayudar a todos en estos diferentes temas. De acuerdo, y todavía falta para diciembre, o sea que nosotros igual podemos cerrar bien el año, ¿no? Por supuesto. Porque si te has quedado, no importa. Por supuesto, no importa, pero es muy importante. Los objetivos con propósito, hacer todo desde el amor. El amor es nuestra máxima motivación, es esa fuerza que nos hace, y que si nos quedamos, que si sentimos pereza, pero tengo un propósito de vida con amor, voy otra vez a activarme, me pongo en marcha y avanzo a cumplir esos objetivos. Eso, buen semblante y buen ánimo. Y como diría mi querido productor, se les acabó el gordito, así que nos vamos a meter al gimnasio. ¿A ti te gusta comer? ¿Te gusta el sándwich? Claro que sí. Al volverte, al momento que vamos a tener un sinnúmero de cosas acá, y que se dijeron también en esto de reto, el rey del sándwich. Pausa, muchísimas gracias, Meche. Pausa y regresamos con más aquí Noticias de la Mañana. Ya venimos. Hola, gordito. Excelente. Gracias. En el confesionario del rey del sándwich, Isaac, la nena y José Luis han revelado ciertas situaciones que pasaron durante este primer reto. Ahora es el turno de Gabriela. Su destreza en la cocina la ha posicionado como una de las favoritas dentro del reality. Mi sándwich es un sándwich de pollo, está inspirado en Panamá, yo viví algún tiempo en Panamá, emprendí en Panamá con mi negocio de hamburguesas, pero en la plaza donde yo estaba había muchos puestos de hamburguesas y la gente me decía que le encantaba al panameño también las hamburguesas de pollo. Entonces yo puse una hamburguesa de pollo, pero la adecué ahora al reality en un sándwich de pollo. Su sabor y creatividad al igual que los otros participantes salieron a flote. Utilicé el pan de papa, que como yo pienso que es un sándwich, yo estaba como confundida, decía, ¿será que siempre tengo que utilizar pan baguette? Esa era mi pregunta, pero por ahí escuché a uno de los chefs que dijo, sándwich es sándwich, como tú quieras lo armas. Y la verdad es que estuve súper satisfecha con el resultado. El compañerismo en esta estación estuvo presente de principio a fin. Quiero agradecer a mi compañero José Luis, porque te cuento que yo traje sal marinada, que es una sal como parrillera, me explico, pero al momento de hacer mi sándwich, pienso que esos gránulos de sal grande le va a dar un toque como diferente, pero José Luis me convidó su sal, si me convidó me ayudó. ¿Qué ingrediente le vas a dar a Gabriela? ¿Queso? ¿Por qué me han sobrado queso? ¿Queso le voy a dar? Y si lo había comprado, pero chévere que me lo despegue, ya me lo has cortado, amigo. Yo estaba súper concentrada en mi plato, lo tenía José Luis al lado, es más, yo veía que él estaba haciendo una salsa bechamel, entonces yo metí mi cuchara y le digo, puedo probar. Y les voy a contar un secreto, yo sentí que la salsa bechamel de José Luis, la harina todavía se sentía en el paladar, y se lo dije, ojo que sí se lo dije, pero luego pensé, a ver un momento, un momento, un momento, esto es competencia. Pero a pesar de la amistad, decidió callar y pensar estratégicamente. Sí sentí que su salsa que había hecho, que lo hizo bien, pero le faltaba sal, eso sí que, eso sí que no le dije. Gabi, te veo un momento muy relajada, ahí te faltan los panes. Hasta tiempo para probar tú, de verdad. Sí tengo que reconocer que nos ayudaron increíblemente, pero ese tiempo, porque quedaban cinco minutos para emplatar, cinco minutos para emplatar, y yo no tenía el pollo. Mientras el tiempo transcurría, Gabi no dejaba de estudiar la situación, y no solamente estamos hablando de su sándwich, sino de lo que pasaba a su alrededor. Sí veía, por ejemplo, que los chefs iban a las diferentes estaciones a ayudarnos. Yo veía que a la nena le decían, ese, que tostar un poquito más el pan. A Isaac, sí. Quiero llorar. Me preocupa, me preocupa Isaac. Creo que va a quedar muy dulce eso que está haciendo. ¿Y tú crees que con el vinagre le va a ayudar a...? Obvio, obvio, el vinagre le va a dar el toque especial. Aquí la verdad es que le voy a decir la verdad. Producción me dijo que yo tenía que darle un ingrediente que le friegue el sándwich. Yo no quise hacerlo. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Ya cuando escuché la historia de Isaac, sí me dio como un poquito de nostalgia, porque habló de su familia, pero el sándwich estaba malo. Gabriela demuestra que está entregada a la competencia y reconoce sentirse amenazada por sus compañeros, pues en la cocina nada está dicho. ¿Qué otro sándwich crees que podría estar haciéndole la competencia al tú? El del vecino, el de José Luis. Sí, sí, se ve rico, se ve rico. Sí, sí, sí. ¿Para qué que sí? Según él, no sabe cocinar y no tenía ni idea de lo que iba a preparar. No se haga, pues si todo el fin de semana el man cocina, pues para su mujer en casa, para sus hijas, no, tú no te hagas. Tal vez hay mucha expectativa, porque yo sé cocinar, me explico. Y yo creo que tengo, no es porque yo me lo diga, pero tengo una destreza bastante importante, pero tengo competencia. Ojo, no hay competencia chiquita. Hasta Isaaccito me puede ganar en algún momento. Yo le voy a recomendar una carrinita de margarina girosol, que es mucho más práctica que el sachet. Perfecta para disfrutar en todo momento y en cualquier lugar. Pídela en tu tienda más cercana a solo 25 centavos. Así no se te derrama, no desperdicias, ahorras. Por supuesto, con margarina girasol y su nuevo envase. Chicos, calladito los veo. Muy buenos días, buenos días. Buenos días, Valverde. Bueno, la verdad es que dijiste muchas cosas. Claro. Y verdad, o sea, sorry. Pero al que no lo veo muy contento que digamos es... A Isaac, para variar. A nuestro compañero. Amigo, usted no va a ser protagonista por los sándwiches, sino por los pistas. Y ¿sabes lo que me llamó la atención en esta ocasión? ¿Qué cosa? Él dice, es que el sándwich de Isaac estaba malo. Ahora se puede probar solamente viendo si ni siquiera probaste mi sándwich. Y lo peor de todo es que dice, el sándwich de José Luis Eberrico, no estaba sin sal, solo que se veía bonito. Discúlpame, cuando yo grabé esto, Isaac, ya habíamos tenido un momento de competencia. ¿Probaste mi sándwich? Ya probé tu sándwich. ¿No probaste mi sándwich? Lo probé. ¿En qué momento? ¿Y qué tal? Si yo estuve todo el tiempo contigo. El día de la competencia. Y tú me dijiste, no probaste. Para que veas que no lo observador. Lo probé. Lo probaste. Hice así, mastiqué y lo dejé. O sea, eso fue lo que pasó. Pero bueno, estamos en la competencia, Sol. Está durísima, chicos. Y realmente el tiempo nos va a quedar súper cortos para poder hablar al respecto de este concesionario que, como les dije, ha generado bastante polémica. Eso, agáchese para que esté el mismo azae. 1,50 metros. Pero, pero, Isaac tiene mucho que decir. José Luis también, la nena. Y todo eso lo vamos a saber el día de mañana. Yo también. Ella mismo dijo que hizo una hamburguesa y ahora lo puso como sándwich. ¡Ay, qué bonita! ¡La hamburguesa! El chef dijo, ustedes pueden ser creativos en el momento de su preparación. Pueden utilizar cualquier tipo de sándwich. Y nena, perdóname que te diga, pero fuiste la primera que me dijiste que era... ¡Vamos a utilizar tu pan de papa! ¡Sigas! Así que mañana seguimos. Mañana seguimos y vámonos directamente a donde... ¡Donde no sé! ¡Márrenos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué rico, mamá! ¡Ya está! ¡Ya está! Ahora sí, mira, está espectacular. La salsita de maní me quedó deliciosa. Estamos en Chimborasi, Venezuela, si vives en el centro. Y en el norte de la ciudad, en la Miguel H. Alcibar y Avenida Plaza de Añín. Tenemos toda clase de comida, inclusive corviche. Para que sepas. Y además uso planta por lo de la luz. Exactamente. Exactamente. O sea, vas a estar súper bien atendida. Y aquí ya está tu corvichito. Allá casi están listos los otros. Pero aquí hicimos. La nena me preguntó, ¿por qué salsa de col? Es que así se come en Esmeralda. Con una salsita de col, una salsita de cerrajo. El col de sol. O repollo. Bueno, y esperemos entonces que nos invites para irnos allá. Esta puede ser una idea para que haya el sánduche criollo. Nos vemos aquí mañana. ¡Vamos! Hasta mañana, chao. Que Dios bendiga aquí, que Dios bendiga aquí. ¡A ver! A ver, sí.